Ustedes conocen a una empresaria joven que nos ayudó en la campaña, ella es Altagracia Gómez. Ella ha venido trabajando con nosotros de manera honorífica y con mucho entusiasmo. Y ella va a coordinar este consejo. Vamos a incorporar a cámaras y empresarios de manera individual o empresarias. Y el objetivo es justamente este programa que se presentó ayer, que he venido presentando o que presenté durante toda la campaña. Nosotros sí queremos inversión extranjera directa, por supuesto, queremos inversión privada, pero no queremos solamente inversión por la inversión. El asunto es ¿para qué queremos inversión? Pues es para generar buenos empleos. Y lo que queremos es el bienestar de las y los mexicanos. Entonces, ¿cómo ordenamos esa inversión a partir de incentivos y de un programa nacional que tenga que ver con el Programa Nacional de Energía, con el Programa Nacional Hídrico o con el Plan Nacional, con todos los planes nacionales que de acuerdo a la ley de planeación tiene que desarrollar el gobierno? Entonces, el objetivo es decir, ¿en dónde es mejor que invierta una empresa que utiliza mucha agua? Pues no en los lugares donde no hay agua, sino en los lugares donde hay acceso al agua. Ese es el objetivo, que la relocalización de las empresas que viene por el tratado, que se está dando por el tratado, tenga una orientación de desarrollo regional, que las viviendas que vamos a construir estén vinculadas a los centros de trabajo. Entonces, todo ello, pues la idea es hacer un consejo con empresarios nacionales, con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que estuvo ayer en la reunión, y que se haga este programa que llamamos de Polos de Bienestar, en donde queremos que se creen 100 parques industriales en el país para los próximos seis años. ¿En dónde? ¿Dónde van a tener la energía? ¿Dónde van a tener el agua? ¿Cómo las y los trabajadores que trabajen ahí van a tener acceso a la vivienda? Todo ello es parte de esta estrategia, más que plan, estrategia de desarrollo regional, y va a coordinar Alta Gacía. ¡Gracias!